De esta forma, con trabajos de limpieza y recuperación, continúa el estado de Florida un mes después del paso del huracán Ian, uno de los peores desastres naturales de su historia que causó al menos 118 muertes y daños materiales por decenas de miles de millones de dólares. Ian tocó tierra el 28 de septiembre en el sur de la costa del Golfo de México con vientos de 240 kilómetros por hora, para después cruzar la península de Florida de oeste a este y salir al Atlántico, impactando después en Carolina del Sur. En Fort Myers Beach, una isla barrera frente a la costa, los desastres del huracán en una zona eminentemente turista se ven ahora con claridad bajo un sol radiante. Aunque la falta de electricidad, el problema más acuciante después de un huracán ya quedó atrás, solo 6.300 abonados no tienen suministro en Florida, mientras que en Puerto Rico, afectada por un huracán anterior a Ian, la cifra supera los 24.000. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, más de 700.000 hogares de Florida han solicitado ya ayuda federal individual por los efectos de Ian y se espera recibir otras 130.000 solicitudes más. En cuanto a los fallecidos, los forenses del Estado han confirmado hasta ahora 118 muertes directas a causa de Ian, que dejó sin hogar a miles de personas, muchas de ellas aún hoy alojadas en hoteles, refugios y otros lugares y causó destrozos en carreteras, puentes, edificios comerciales y públicos y también en la agricultura.